O sea, igual, triglicéridos en 300 no me preocupo tanto, porque los efectos adversos de la hipertriglicería me ocurren a partir de los 500. Me preocupa más el HDL y el LDL, entonces, con aumentarle la torba... ¿Existirías más en bajar el LDL? O sea, que baje de peso y la torba, sí. Y bajar de peso. ¿Y cómo vas a lograr que baje de peso? Lo asustas un poquito de repente. ¿Cómo lo asustarías? De repente enseñándole la calculadora de riesgo, ¿no? Ya, ok. Es una buena idea enseñarle. ¿Y qué leerías? Explicarle qué significan esos valores. Cardiovascular, ya. ¿Y qué significan esos valores? Eso significa que tienen el doble de probabilidades. Ya. Tener un infarto al corazón, o un stroke al cerebro, o que se le malora el riñón de una persona que no tiene sus factores de riesgo, ¿no? Todavía está tiempo de revertir el maltrato que le estás haciendo. Ya. Es cierto. Generalmente no se habla de esto, ¿no? Más que no se habla, no se hace el cálculo de riesgo cardiovascular, ¿no? Seguramente se maneja valores aislados, ¿no? No se junta todo y se establece en algo más evidente, por decirlo así, o algo cuantificable. Pero más que stroke, infarto, ¿qué riesgo también tiene? Diabetes. Diabetes, daño de órganos. Diabetes, daño de órganos, ¿qué más? Aunque esto no lo ve el score de riesgo cardiovascular, ¿no? Insuficiencia renal. Igual acá, ¿no? Eso tampoco se ve en el score de riesgo. NASH. Tiene NASH, ¿no? Cierrosis, entonces. Cáncer. Cierrosis, ¿qué más? Cáncer. Claro, también. Todos los cánceres. ¿Qué más? Bueno, cirrosis, cáncer de hígado. ¿Qué más? ¿Qué tal? Está bien, a veces es necesario. Digo, ya, ok, hice esto acá. ¿Qué más? Hice esto por perdida de la visión, si es que desarrolla la diabetes. No, igual, por hipertensión también puede ser. Es más raro que con diabetes, pero también, ¿no? Y por eso se hace punto de ojo y se busca, ¿no? De repente, en pacientes más mórbidamente obesos, ¿no? Porque él todavía es tipo 1, pero problemas respiratorios, ¿no? O sea, apnea obstructiva del sueño. Es poco probable que las personas entiendan esto, ¿no? Tampoco asusta tanto, creo. O sea, es más fácil asustarlo. Sí, también, claro. ¿Con qué más puedes asustar definitivamente a una persona? Y es que lo que va a ocurrir si es que el paciente no cambia. No, ya sé, ya sé. Hay una amenaza que es, o sea, el paciente tiene riesgo de diabetes militus, ¿no? Entonces, sí, funciona bien. Hay pacientes que para asustarlo, para tratamiento de diabetes, utilizan el pediabético como una forma de que mejoren su estilo de vida. Claro, pero eso funciona cuando ya tienen diabetes y para que se controle. Y aún así, tampoco funciona. Pero la realidad, oye, es que ya cuando llegas a diabetes ya te hiciste, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya no hay marcha atrás muchas veces, ¿no? Pero lo que es cierto, y que ya lo han dicho, como que no lo han tomado muy importancia, es que es muerte. Esto, pues, es riesgo cardiovascular, no solamente es evento, sino también es muerte. Ese mismo riesgo, no solamente de tener un evento, sino de morirse por ese evento. Entonces, tiene que decirle que se puede morir por estas enfermedades. Porque muchos no entienden. Cuando yo se los decía, siempre me decían, no, doctor, para mí nunca nadie me dijo eso. Muchos ni siquiera saben por qué tienen que bajarse o mantener la presión alta, más que prevenir un infarto. Al miocardio. O sea, no es tan cómodo, o sea, es difícil, o sea, hay que saber bien cómo asustar al paciente. Porque ahí si lo asustas mucho, hay muchos pacientes que pueden reaccionar mal y no vuelven nunca más donde vino. Claro, acá estamos viendo los mensajes que deben darse, ¿no? El tema comunicativo, comunicacional, ya se tiene que ir ejercitando de manera distinta, ¿no? Para eso es el entrenamiento en hospitales, en algún momento que regrese. Pero aún así, ¿no? Yo siempre veía que muchos se centraban solamente en el motivo de ingreso. Y casi todos los pacientes son obesos y no se hablaba de esto, ¿no? No se habla, ¿no? Hasta hoy día, ¿no? El interno que está rotando conmigo. Hay una paciente que ha venido por pancreatitis. No, por colegio coliteaje, ¿no? Ya tiene siete días, casi seis días. Le hemos descubierto que es hipertensa. En esta hospitalización ella no sabía. Y le hemos iniciado en alapril y está controlando. Pero es obesa, ¿no? Y definitivamente debe tener casi 94 para medir uno 45, pues, de abdomen. Entonces, ya, ella, el plan era hacerle la sepre, pero... Y la obesidad, ¿no? Y le pregunto hoy día, ¿no? Que al paciente ya le hice una sepre ayer, ¿no? ¿La han educado para el tema de la obesidad, la hipertensión? Nada. Eso se debe ir entrenando. Ahí uno no tiene que decirle necesariamente que tiene que hacer esto, ¿no? Pero bueno, entonces, efectivamente, puede ayudar a establecerle o decirle, ¿no? O mencionarle por qué tiene que controlar o evitar los factores de hernia. Creo que es importante que tengan conciencia de enfermedad. Porque muchos pacientes, yo he visto que llegan, ¿no? Diciendo, ah, yo tengo la presión alta, ¿no? Y son cosas que no te dicen hasta que preguntas la medicación, ¿no? Entonces, hay pacientes que no tienen idea de por qué se les sube la presión o qué tiene que ver la presión con que se mueran. Entonces, para hacer ese link, creo que también sería importante explicar un poco, ¿no? De que, ¿cuál es el problema? Que en sus arterias pueden tener un colchón de grasa. Entonces, eso también afecta a órganos. Y un poquito de fisiología para que entiendan qué está mal. Porque a veces los pacientes no tienen idea de qué tienen. Solamente saben que se les sube la presión. Y yo no sé si eso hace para que ellos profundicen, internalicen su problema. Claro, no sé, no he buscado si habrá estudios al respecto, ¿no? Pero lo que he observado en todos los pacientes hipertresos que he visto es que muchos, varios saben que se tiene que controlar la presión por riesgo de infarto. Pero ahí no más queda, ¿no? No saben algo adicional. Y pasa también lo que, algo de lo que mencionas, ¿no? Que ni siquiera saben eso. Entonces, pasa lo que pasó con el caso que discutimos la vez pasada, ¿no? Hizo un stroke y la paciente nunca interiorizó que era hipertensa más de 10 años, ¿no? O casi 10 años. Entonces, sí, obviamente, nunca le dieron tratamiento, pues se perdió. Obviamente, si a alguien le dicen o entiende que es hipertensión y entiende que le puede dar un infarto al miocardio o un stroke, al final le ocurrió, se va a preocupar. Y la mayoría que logra entender eso, nunca dejan de tomar la pastilla, créanme. Inclusive, cuando están con dos fármacos y están así, tal como observador lenzo, ¿no? Bien controlado, ¿no? Entonces, ahí arriesgo la curva J, ¿no? ¿Conocen la curva J en el periodo cardiovascular? Con hipertensión, ¿no? No. Es, obviamente, un gráfico, ¿no? Valores de presión y acá es evento cardiovascular. Entonces, obviamente, mientras yo estoy acá, con los eventos bajos, yo aumento la presión y los eventos suben. Pero también ocurre, si yo la bajo mucho, los eventos también vuelan a subir, ¿no? O sea, debe mantener, efectivamente, en un rango. Cuando me estoy acercando mucho al rango más bajo, pueden ocurrir eventos. Entonces, ahí es mejor, efectivamente, como ha dicho Pablo, bajar una dosis o suspender. Yo suspendo de frente, ¿no? No va a pasar nada si está en 110 y le quito un fármaco, ¿no? Való mucho subir a 130. Pero los pacientes con miedo, ¿no? Y, inclusive, algunos no aceptan. No aceptan eso. ¿Por qué? Porque tienen el temor, ¿no? El temor a que su presión se les suba. Pero no ocurren, ¿no? No ocurren. Pocos, este... La mayoría controla, ¿no? Pero hay los pacientes que ni siquiera saben por qué tienen, como les dije, que controlar la presión. Entonces, yo, 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 yo. Gracias. Gracias. Gracias.